Pero fíjese nada más que la tumba de un importante economista colombiano se ha convertido en un lugar de adoración y no precisamente por su trabajo o sus logros académicos. Es que resulta que para muchos el panteón es sinónimo de prosperidad y de fortuna. Bueno, Ana María Gómez estuvo ahí y nos cuenta. La tumba de Julio Garavito en Bogotá se convirtió en la última década en lugar de peregrinación. Y cientos de devotos acuden a pedir una sola cosa. Dinero. Le pido que me multiplique el diario, que no me falte el sustento, que nunca me falte el mercado. En sí, lo económico y mi alimentación. Hace muchos años un devoto preguntó de quién era el sepulcro y le dijeron que era de Julio Garavito, el personaje que sale en el billete de 20 mil pesos. Desde entonces la leyenda comenzó, aunque pocos conocen que este hombre fue un notable científico del siglo XIX. Garavito, que es el señor del billete de 20, que le tienen mucha fe. ¿Y sabes quién fue Julio Garavito? Salen el billete de 20 mil, por eso lo conozco. Cada lunes, Día de las Ánimas Benditas, según la creencia católica, esta tumba es adornada con flores y velas. El color llevan es más que todo el azul, por el mismo color del billete. Y le llevan entonces las flores azul, las velas azul y lo que les ellos le recen, le piden y así lo que vale es la fe. El ritual se ha popularizado entre travestis y trabajadoras sexuales en especial, quienes dan testimonio de su efectividad. Pues la verdad he visto algunos cambios en mi vida laboral y he visto los cambios, pues sí, ya me ha llegado más dinero que antes. Pues por lo menos ya no ando tan vaciada como antes. Incluso dicen que ladrones y habitantes de calle le piden con igual fervor que no falte el anhelado billete, pero todos sin falta comparten una misma forma de pedir. Sí, siempre es el mismo, o sea, tú escoges el billete, ¿verdad? Pues más que todo hacen un billete de 20 mil, el que siempre frota, pero pues yo escogí un dólar, y ese de dólar es el que no gasto. Este billete azul de 20 mil pesos colombianos, unos 7 dólares casi, pronto dejará de circular y será reemplazado por otro con otro personaje. La gran pregunta es si la tumba de Julio Garavito seguirá siendo para los devotos la tumba de la suerte. Desde el cementerio central en Bogotá, Colombia, Ana María Gómez, Telemundo. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Ven! Yo nunca le he llevado flores a una mujer.